todo parece estar en orden las temperaturas parecen estar bien ahora ya no creo que esta mierda generalmente crasheaba cuando estaba en 70 grados el procesador espero bueno parece que esta bien, espero que no crashe esta mierda que no se quede congelada la computadora a ver a ver es que esta puta mierda me pone nervioso a ver disparo al objetivo rojo de repente esto es un y shoot'em up no 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 oh no el metantillamante es gratis oh no oh espera esta subiendo unos grados no es que no se por que crasheaba se lo supiera no 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 Es brutal cuando los cambios de género de repente. Oh, no es lo wejo, es el boss. Oh, no puedo disparar hacia atrás. Oh, no puedo. Oh, no puedo. Oh, no puedo. Oh, no puedo. Vamos a comprar el arma. Vamos a... Oh, no puedo. Oh, no puedo. Oh, no puedo. Oh, no puedo. Vamos a repetir dos veces más por lo que se ve en el mapa. Casa Fantasmas. Esta vez no está crasheando. Eso es bueno. No sé qué le pasaba para que crasheara esto. De repente subió un montón el uso del CPU. Oh, no puedo. Vamos a ver si tenemos las balas para seguirle. Bueno, creo que puedo mantenerlo. TMI, Johnson. Mira al vivo. Tenemos compañía. ¡Ahora! No puedo. ¡Ahora es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dijo? ¿Cómo hago eso? No, espera. Tengo el... este... a ver... No, espera. No, espera. Caballos. A ver, tiene estos... ¡Ay, joder puta! Tiene como estos bordes negros. Esa no es un amigo es poderosa. Tiene como estos... este dejoinado negro en las bordes. Molesta un poco. ¿Por qué los helmonkies se preocuparan construir una biblioteca? ¿Has olvidado de esos libros que encontramos? Los demonios aman una historia muy espontánea cada vez más como los humanos. ¿Qué es tu historia de demonio? ¡Oh, eso es fácil! La Huntress... Hmm... Encontrar ese texto en algún lugar. ¿Cuántas de éstas tengo? ¡Fuck yeah! ¿Cuántas de éstas tengo? Hmm... pero un corazón rojo. Un diamante. Tengo para bebidas. Tengo bebidas, gracias. Solo tengo una. Hmm... ¡Hm... Mejor bien no estaría mal... Mejor bien no estaría mal. ¿Demonios? Peleando. Es difícil dibujar esta parte del cuerpo humano Las caderas La dirección de los músculos y todo eso El glúteo es el que envuelve la pierna No sé Es difícil dibujar la cadera LOL Vale, parece que ve bien la temperatura Puedo usar esto, me distrae un poco Oh, creo que me trompó Oh, no Oh, no Oh, hijo de puto Oh, no Oh, no Oh, no Creo que me voy a poner más vida Oh, no Oh, me la recuperan a LOL Tengo una coro grátis No, no No, no No, no 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 Bueno, eso hace sentido. Tiene mucha fuerza de la fuerza de la hundra para mantenerse al equipamiento de la hundra. No seas sexista, Chi. La señora que yo conocí tenía más de la fuerza de la hundra para mantenerse a mi... ¿Quieres escuchar esta historia o no? Por todos modos. Una vez en un momento, había una hermana y hermana hermana, la primera mujer de su profesión. Dress de la hermana de la hundra. La la voy a jugar. La la voy a jugar. ¿Cómo se puede desafiarme? Bellowed the lord of the dead. La última cosa que esperaba es una desafiación. La hundra respondió. He he, me gusta ya. Tiene como el mismo peinado. No hay nada. No hay nada. ¡Oh, ella! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si, 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 si... Lo sabía que ella sería divertida en el sac si no estaban tan libre en eviscerar, solo diciendo. Hmm, tenemos que encontrar una camino hacia la otra piscina. Oh, espera, estoy haciendo lo malo. Oh, ya está, ya está, ya está. Ya está, igual me dije algo. ¿Por qué parece que dice maricón? Es que abre ese puerto, ¿no? Tampoco se le entiende lo que dice, pero vamos a ver. Tampoco se le entiende lo que dice maricón. Hmm. Oh, no. The huntress had insulted the lord of the dead, and now his eyes glowed, some say from rage, others from passion. You are bolder than the other hunters, he said. But even a woman's pride can be broken. There was a flash of steel and a spray of red, as both the huntress' arms tumbled from her body. She screamed, tears welled up in her eyes. Never had she known such pain. But she would not be deterred, and continued walking toward her adversary. With a devilish grin, the lord of the dead lopped off the huntress' legs one at a time. Thwup, thwup. Again, she screamed in pain as her torso flopped onto the floor. She could feel his breath as he hovered over her. I could take you right here and now. The fists on her severed arms clenched in resistance. Through her tears, she replied, You might take me, but you will never have me. Hmm. 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 No, no, no. No, no, no. No hay nada por allí. No, 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 no hay nada por allí. No, no, no sé cómo. Vamos a Takistán. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Igual no he podido leer el libro, estaba abierto. No puedo. Como los otros. No, no. No. No, no. No, no. como el parador, vamos a perder lo que se llama, como el devorador ¡Cállate hija de puta! ¡Cállate hija de puta! ¡Cállate hija de puta! ¡Cállate hija de puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! What the fuck? ¿Las hermanas sombrías? Siete años. Estas dos son las muertes. Todos los que murieron eran humanos que se convertieron en demonios que han sido los que se gastaron. Pero todavía fue una muerte, ¿no? ¿Puedes preguntar, Johnson? Honestamente, veo a ti como más de un libro de cómic. Y en cualquier caso, lo que pasa es que ya he sido inmortalizado en prose. ¿En serio? ¿Qué se llama este libro? Los grandes caballeros y los caballeros. Lo siento, lo pregunté. Faltan tres voces, ¿no? Para acceder a la señora esta y otros dos. ¿Qué pasa? Tres... ¿Qué todo se usa? Debería se usa para la vida, ¿o? Son escasos los putos diamantes. Oh, cuatro. ¿Esperamos por aquí? ¡Oh! ¡Esto es el del cuadro! ¡Joder! ¿Qué ves? ¡Esto es el cuadro! 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 ¡Esto es el puerta! ¡Esto es el cuadro! ¡Esto es el cuadro! ¡Esto es el cuadro! ¡Suscríbete! 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 Está aportado. 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 Dios, lo que ha contado esta puta No, ya solo falta uno El Dead Grinder, mejor ahora es The Dentist A ser la potencia del juego, se puede dirigir automáticamente contra varios objetivos A ser que enfrentarán los objetivos sin disparar Y cuando estén fijados, mantén pulsado el botón de disparar y empezará la cirugía Oh, desapareció la munición Genial Hmm Bro, dale ¡Suscríbete! 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 Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 y no es un susto y un grupo de estrellas ¡AH! ¡Y! ¡CHIS! ¡AH! ¡A la olvida llevo una hora! ¡No! Va a pasar mucho el gameplay. ¡Gracias!